Hoy vamos a hacer algo diferente, un preguntas y respuestas. Mucho mejor. En los últimos días está haciendo mal tiempo, está empezando a llover bastante y no puedo sacar el drone a pasear todo lo que me gustaría para hacer más vídeos, tutoriales y demás. Con lo cual, hoy vamos a estrenar un formato nuevo, vamos a hacer este primer preguntas y respuestas en el que voy a tratar de contestar algunos de vuestros comentarios y mensajes. La verdad es que los que lleváis un tiempo por aquí sabéis que me gusta contestar todos los comentarios que puedo. Los leo todos, pero en los últimos tiempos se está empezando a hacerse complicado mantener el ritmo y contestar todos vuestros comentarios, emails, mensajes y demás. Entonces, cada cierto tiempo vamos a hacer un vídeo de estos, un preguntas y respuestas en el que trataré de dar respuesta aquí en vídeo, en directo, a algunos de vuestros comentarios, algunos de los que me parezcan más interesantes y que quizá puedan resultar de interés general. Así que, vamos al lío. Buenas tardes, Félix. Primeramente, quiero felicitarte por tu canal. Nos enseñas mucho a los seguidores. Tengo una inquietud que es la siguiente. ¿El Mavic 2 hace menos ruido que el Mavic Air? Un saludo. Pues rotundamente sí, hace bastante menos ruido que el Mavic Air. La verdad es que el Mavic Air es muy muy ruidoso para lo pequeño que es y, bueno, el Mavic 2 ha rebajado ese nivel de ruido sustancialmente. Ya no solo sobre el Mavic Air, sino también sobre el Mavic Pro original. El Mavic 2 es unos cuantos decibelios menos ruidoso que el Mavic Air. Hola, Félix. Saludos desde México. Tengo unas dudas sobre Mavic 2. ¿Me podrías ayudar? He comprado el Mavic 2 Zoom. Mi anterior drone es el Phantom 2, o sea que será el primer drone que vuelo viendo la grabación en tiempo real. Te va a molar. Mi duda es, ¿qué pasa si recibo una llamada durante el vuelo? ¿Puedo tener problemas durante el vuelo? Bueno, no pasa absolutamente nada más allá de la distracción que te va a suponer. Por ese motivo, precisamente, para no recibir llamadas, para no recibir mensajes que me distraigan cuando estoy volando mi drone, yo siempre vuelo con el teléfono en modo avión. De esta manera, bueno, evito que me entren notificaciones y llamadas en el teléfono que puedan suponer una distracción y, bueno, incluso causar algún despiste, algún accidente por fallo humano por esa distracción. Con lo cual, un consejo, volad en modo avión si no queréis distracciones. Hola, feliz. Intento ser todo lo feliz que puedo. Te sigo en YouTube hace unos dos meses, desde que me compré un drone y empecé a invertirse un poco. La cosa es que el que... La cosa es que el que me compré fue el Karma GoPro y me di cuenta que fue un error. Totalmente. Me di unos cuantos sustos por error de brújula en pleno vuelo y también se quedó sin GPS en alguna ocasión. El caso es que me acaba de llegar el Mavic Air que he comprado y aún me queda el miedo por el cuerpo... Y aún me queda el miedo en el cuerpo del Karma. Simplemente preguntarte, ¿debería estar alerta? Gracias de antemano. Y felicidades por tu canal, aporta mucho. Muchas gracias, esa es la idea. Pues sí, deberías estar alerta porque siempre debemos estar alerta cuando volamos nuestro drone. No deberías estar alerta porque se vaya a caer. El Mavic Air es mucho más seguro y más fiable que el GoPro Karma, te lo aseguro. En ese sentido, lo normal es que no tengas ningún problema. Pero alerta, siempre debemos estar con todos los sentidos puestos en nuestro vuelo, en el mando, en la telemetría que nos llega, en donde tenemos el drone y en los obstáculos sobre todo que tenemos a nuestro alrededor. Es muy aconsejable siempre, bueno, comprobar todo el área donde vamos a volar, localizar todos los posibles obstáculos y objetos con los que vamos a poder colisionar y tener todo lo más controlado posible. ¿Cómo consigues esos paisajes tan impresionantes? Saludos desde República Dominicana. Muchas gracias, me alegra que te lo parezcan. Y bueno, el truco es que realmente no hay truco. Usar la cámara en modo manual, practicar mucho, grabar mucho, trastear mucho con ella hasta que vayamos aprendiendo a manejarla. Una buena opción es también conseguir unos filtros de densidad neutra que a buen seguro van a catapultar exponencialmente la calidad de nuestros vídeos junto a esa configuración manual. Echad un vistazo a algunos de mis vídeos de tutoriales sobre la cámara, que ahí os cuento muchas cosas para conseguir mejorar esas imágenes que grabáis con vuestro drone. Buenas noches Félix. Lo primero de todo, felicitarte por los vídeos que haces en YouTube que son muy buenos. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ellos me ha empezado a interesar los drones. Bueno, mensajes como estos son realmente el combustible y la gasolina que ayudan a continuar haciendo esto. Me alegra saber que mis vídeos ayudan, que mis vídeos se entretienen y en cierto modo que mis vídeos inspiran. Y bueno, como en el caso de Joule.rocks, gracias por tu comentario. Bueno, pues que le ha invitado a empezar en este mundillo. Este tipo de mensajes son muy reconfortantes, de verdad. ¿Con qué programa edito los vídeos? Es algo que me preguntáis muy a menudo. Edito los vídeos con Final Cut Pro X, que es la aplicación por excelencia de edición de vídeo para Mac. Esta aplicación solo está para Mac, así que si utilizáis PC, hay muchas otras opciones igual de buenas. La primera de todas, y bueno, inevitable recomendarla, es Adobe Premiere. Sin embargo, si no queréis invertir en un principio mucho dinero en vuestro programa de edición de vídeo, os recomiendo HitFilm Express. HitFilm tiene una versión Pro también, que es de pago, pero con la versión Express, que es gratuita, podéis descargarla desde la web. Os dejo abajo el enlace para descargarla. Es una aplicación que os va a dar mucha versatilidad y muchas posibilidades para empezar a editar vuestros vídeos adecuadamente, sin tener que invertir inicialmente mucho dinero en ello. ¿Me podrías explicar cómo grabar en mis vídeos la pantalla del mando? Gracias. Bueno, con la pantalla del mando, imagino que te refieres a la pantalla del teléfono. Y la respuesta es depende. Si utilizas un iPhone o un iPad, bueno, en las últimas versiones desde iOS 10, creo que es, estamos en iOS 12 ya, tenemos una opción para grabar la pantalla. Le damos aquí y enseguida se va a poner a grabar nuestra pantalla. Si usáis Android, bueno, hay un montón de aplicaciones por ahí para hacer lo mismo. Simplemente poned en Google grabar pantalla teléfono Android y os van a salir un montón de aplicaciones para este fin. Saludos, muy buen vídeo. Muchas gracias. Una pregunta. Yo grabo a 60 frames por segundo, pero cuando quiero terminar el proyecto lo saca a menos frames por segundo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues probablemente porque has creado tu proyecto a otros frames por segundo que no son 60, lo habrás creado a 30 frames por segundo o a 24 frames por segundo. El vídeo final va a salir con la configuración que hayas puesto para tu proyecto. En ese proyecto, aunque tú metas clips de vídeo con otros fotogramas por segundo, la exportación final va a ser a esa configuración. Si quieres un vídeo a 60 fotogramas por segundo, configura el proyecto de tu editor a 60 fotogramas por segundo para que de esta manera el vídeo final sea a esos fotogramas. En cualquier caso, yo os recomiendo hacer vuestros proyectos a 24 frames por segundo, que es el look más cinematográfico y más agradable para el ojo humano. Y luego, dentro de ese proyecto, si queréis hacer cámara lenta, podéis meter clips a 60 o 120 frames por segundo, hacer la cámara lenta y el proyecto final será a 24 frames por segundo, pero con esa bonita y deliciosa cámara lenta. No sé si te ha quedado claro, espero que sí. Resumiendo, tu vídeo final va a salir a los fotogramas por segundo a los que hayas configurado el proyecto para tu vídeo, independientemente de los fotogramas por segundo que tengan los clips que tú metas ahí dentro. La opción de no cargar la batería. En mi aplicación no aparece la opción y estoy actualizado a la última versión. Vale, esta nueva característica del Mavic 2, la de poder cargar la batería de nuestro móvil con el mando, es una opción muy interesante, pero que desgraciadamente solo está disponible si usáis iPhone, si usáis dispositivos iOS. Para dispositivos Android no está disponible, simplemente no aparece en la aplicación, aunque tengas la última versión. La verdad es que me he estado preguntando mucho por qué es esto, porque si hubiesen podido incluirlo también en Android, yo creo que lo habrían hecho. Creo o quiero pensar que es una limitación de software del sistema operativo Android. Antes del Mavic 2, muchos me preguntabais por qué cuando usabais Android el mando automáticamente cargado a vuestros teléfonos. Creo que algo hay ahí y la solución para que no os lo cargue automáticamente es meteros en la configuración de vuestro teléfono Android, buscar en las opciones de desarrollador, creo que es, y hay alguna opción por ahí para desactivar la carga del teléfono por USB. Es la única manera que yo sepa de solucionar esto. Una pena que en la versión de Android, bueno, no está esa opción, es muy útil en ciertos momentos y, bueno, yo creo que no es que DJI lo haya hecho a mala idea para que los que usáis Android no podáis hacerlo, sino que es una limitación de algún tipo, no sé si de software del sistema operativo Android o qué es realmente, pero algo de eso hay. Esta toma final que hiciste es mortal. Preguntan, preguntan, lo intentas con Mavic Pro. Puede pasar por el ventana. Está genial. Muchas gracias. La verdad es que es una toma que se me ocurrió sobre la marcha. Cuando vea gente que se mueve, se empieza a andar. La verdad es que es una toma que se me ocurrió sobre la marcha. Si sois muy temerarios, quizá podríais hacer este tipo de tomas con el Mavic Pro, aunque dada su mayor envergadura, bueno, lo más seguro es que acabaseis impactando en la ventana del coche y causando daños tanto al dron como al vehículo. El Mavic Air, dado su pequeño tamaño, es el dron ideal para realizar este tipo de tomas. Me alegro que te gustase, ha gustado a bastante gente esa toma y bueno, siempre hay que buscar nuevas ideas de creatividad para aprovechar nuestro dron al máximo. No solo tomas aéreas, sino que un dron podemos usarlo para conseguir todo tipo de tomas alucinantes realmente. Hola, he estado mirando sus videos sobre Mavic Air, muy buenos. Solo que no entiendo los settings para volar en interiores. Si me pudieras ayudar, te lo agradezco. Por supuesto que te puedo ayudar. Primero de todo, hay que cuidar un poquito más esa ortografía. Y, bueno, la verdad es que volar en interiores tiene su historia, tiene su miga y hay que tener en cuenta una serie de factores. El primero de todo, cambiar la configuración de vuelta a casa del dron a hover, a que se quede flotando si pierde señal. ¿Por qué? Porque, bueno, si perdiese señal en interiores, debido a que hay muchas redes Wi-Fi o a lo que sea, el dron va a tender a elevarse a la altura seleccionada y a volver a casa. Si sucede eso en interiores, se va a pegar contra el techo, evidentemente. A no ser que tengamos un Mavic 2 que tiene sensor superior. Pero, bueno, en general, lo recomendable es, si voláis en interiores, bajo techo, cambiar esta opción a hover, a flotar. Así, cuando el dron pierda la señal, se quedará flotando esperando instrucciones. Otra cosa muy interesante es volar en modo trípode. El modo trípode va a hacer que el dron se mueva muy despacio, que los movimientos sean suaves y no sean agresivos. Y eso nos va a facilitar mucho la vida a la hora de movernos en interiores y no chocarnos con paredes, muebles, etc. Modo trípode, ideal para interiores. Por otro lado, también es interesante ponerle los protectores de las hélices. Si tenéis protectores de las hélices, está bien ponérselos si vais a volar en interiores, cerca de personas, cerca de cosas, para evitar desgracias. Bueno amigos, el vídeo de hoy termina aquí. La verdad es que me ha gustado este formato de preguntas y respuestas. No sé qué opináis, dejádmelo abajo en los comentarios si os gustaría que hiciese más vídeos de este tipo de vez en cuando, contestando a vuestros comentarios y a vuestras preguntas. Como siempre, ya sabéis, podéis seguirme en Twitter y en Instagram. Allí podéis también dejarme comentarios, hacerme preguntas o, por qué no, simplemente saludar, que siempre es grato saber de vosotros. Y nada más, muchas, muchas gracias, como siempre, por acompañarme desde allí, desde el otro lado. Os espero, sin falta, en el próximo vídeo. A ver si deja de llover. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!